¡Suscríbete al canal! Se ha dado la vuelta. Sí, justo ha entrado por donde… A ver, ahí tiene que ser a lo mejor. Se ha abierto. Sí, sí. Es que se corte… No, pues… Se ha equivocado el órbito. Se ha equivocado el órbito. La última fue el tocar Rafinha y paola. Sacó Rafinha el saque de esquina rápidamente. Me gustaría ver ese saque de esquina porque yo creo… No sé si ha sido en propia puerta. 1-1, empata Paola. Venía de un saque de esquina cuando menos dudoso. Para mí el saque de esquina no ha sido. Ahí vamos a sacar rápidamente Rafinha. Busca a Paola. Mete muy bien la pierna, mete muy bien la bota. Y es imposible alcanzar ese balón para Izarbe. Ahí está tocando precisamente Rafinha que va a encarar. Le puede pegar Rafinha al segundo palo. ¡Qué bien! Gol de Livia. ¡Qué bien lo hizo Sala Zaragoza! ¡Qué bien tocó! Lo estábamos diciendo. ¿Qué parte estaba marcando Paola? Pero cómo estaba jugando Rafinha. Y al final que tiene un ojo que vale su peso en oro. Cómo acarició la pelota para que llegase Livia y marcase el segundo de Sala Zaragoza que le ha dado la vuelta a partir de 5 minutos. Al final está pasando de todo. Bola para Rafinha. ¡Qué bien lo hace Rafinha! Balón al segundo palo. ¡Qué golazo! ¡Qué gol! El segundo de Livia. ¡Qué jugada de Rafinha! Me quito el sombrero ante la brasileña del Sala Zaragoza. El segundo también ha sido jugada de Rafinha y gol de Livia, ¿no? Sí, sí, sí. Efectivamente. Y le marca el tercero, Livia. ¡Qué bien lo ha hecho Rafinha! ¡Qué grazo de jugador! Ahora tiene corredera. Sí, la verdad que sí. Es que además está en todos los lados. Porque hemos dicho al principio del partido que había jugado... Primera parte. Si no le puede robar el... O sea, Jenny. Jenny que le puede pegar. Gol de Jenny. Acaba de sentenciar el partido. Jenny a la contra. Una contra rapidísima. Marca el cuarto Sala Zaragoza. Marca Jenny. 4-1. Me estabas hablando de la jugada anterior y tiempo muerto. Soy citado... Creo que por Intersalda, me deduzco. Aunque no he visto dónde marcaba el árbitro. Sí, muy bien pedido porque lo que hablábamos antes, ¿no? Yo creo que es el momento de aguantar el equipo, sujetarlo y... A ver qué dice. Me interesa el Zaragoza. Y luego te digo lo del gol. En esta portería se colocan así, ¿verdad? Hostia, tías. Fin, va a caer a este lado. Pero tengo aquí uno para uno. Se partió en dos minutos. En un minuto. Bueno, en dos minutos. Gol de Paola. Ahora sí que acabó el disparo lejano. No llevaba peligro, pero se quedó muerto para la intervención de Paola, que marca el quinto. Me estabas preguntando si era justo el 2-1. Mucho castigo, mucho castigo. Desde luego, esto sé que no es justo. Cinco goles en Liga y doce goles, Paola. A ver, es porque sean dos equipos zaragozanos, evidentemente. Y no queremos... Vamos a decir así, no queremos que nadie golea a nadie. Porque de aquí los queremos exactamente igual, pero el resultado es exagerado. Y ese es el problema de... Bueno, el problema de... Tienes que jugar así. Sí, sí, no. Mira, precisamente golpea directamente. ¡El balón que le bota! ¡Oy, qué daño se ha hecho! Y hace un extraño. Vamos a ver lo que hace Jenny. A puerta y a marca el sexto.